Ayer hubo elecciones en México, me voy a referir brevemente a las elecciones en México, elecciones generales, fueron unas elecciones históricas, todos sabemos, por muchas razones, en este caso, una elección que contó, señores, con casi 100 millones de personas que estaban registrados como votantes, ahí se iba a elegir no solamente a la presidenta, a la presidencia, que en este caso estuvo polarizada por dos mujeres, sino también se iba a elegir a 128 senadores, a 500 diputados, 8 estados, la jefatura del gobierno de la Ciudad de México y miles y miles de cargos más en este caso, y por supuesto ya los resultados lo sabemos, aunque estuvo muy batizada por hechos de violencia, sabemos los resultados con la elección de Claudia, en este caso, eso era muy previsible, las encuestas lo decían con mucha claridad, sin embargo, en estos minutos lo que me quiero referir es precisamente qué es lo que hereda y cuál fue el camino que se allanó y se transitó previamente para el triunfo de Claudia y por supuesto al sexenio que termina Andrés Manuel López Obrador, que representa todo un paradigma como se gobierna en estos momentos donde hay tantas críticas desde la izquierda de manera exitosa en pleno siglo XXI, en una gestión donde de alguna manera logró derrotar esas derechas a nivel en el sentido común, que fue algo bastante impresionante, digo yo, México, que votó y que es uno de los pocos países del mundo donde ese marco de interpretación que se hace de la realidad, que orienta la población hacia una especie de mayoría inclinado hacia la izquierda y por supuesto hay una especie de hegemonía cultural progresista en ese país y eso fue una construcción de López Obrador, de AMLO, como popularmente se conoce al exmandatario, al casi ya exmandatario mexicano considerado como un extraordinario comunicador político del mundo y esa genialidad la puso de manifiesto en esa conversación que durante dos horas casi todos los días hacía a través de la prensa y con eso, bueno, pues esos ejes de discusión pública los conducía, ¿no? Y eso yo creo que fue genial, todos los días hablando más de dos horas directamente con la gente, AMLO yo creo que fue una hazaña, fue una especie de creador de subjetividades, todos los temas de interés nacional los enmarcó dentro de ese encuadre progresista y por supuesto eso le da, no solo en 2018 cuando asumió la presidencia de México, sino también en este momento precisamente en el que el progresismo por un lado y la ultraderecha por el otro parece como que están buscando alguna vía en América Latina, o sea que yo creo que en esa campaña presidencial también se expresó mucho la obra de López Obrador porque precisamente las derechas mexicanas tuvieron que recurrir de alguna manera a ese lenguaje político progresista para poder ser viables electoralmente y eso yo creo que también es obra de López Obrador cuando el adversario tiene que usar los términos para el combate, es porque hay una hegemonía y esa hegemonía era precisamente del presidente saliente, o sea que en estos tiempos donde hay una especie de neoliberalización y un auge de esas ultraderechas en muchos casos de cortes neofascistas en México, es la izquierda la que impone la agenda y gana casi todo electoralmente porque la verdad que el triunfo de Morena, el partido Morena, así es, de Morena con Claudia a la cabeza y después de seis años de Manuel López Obrador es un triunfo increíble, no solo por la cantidad arrolladora de los resultados finales, sino por lo que fue también la obra de Manuel López Obrador. Alejandra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.